El objetivo era lograr finalizar el año con una unidad especializada por cada zona operacional. Con esta unidad estamos cumpliendo con la meta planteada. Este equipo va a tener mucho trabajo. En lo que va del año en la zona hay más de 3.500 denuncias, lo cual es muy importante. Esta unidad cubre cuatro seccionales muy numerosas en población y también en problemática. ¿Qué éxito ha tenido o se lleva a cabo el tema de las tovilleras? ¿Se ha extendido a otros departamentos del interior del país? Nosotros cumplimos este año con extenderlo a todo el departamento de Canelones y a Ciudad del Plata. Ahora las autoridades ya se comprometieron que en los próximos años se van a seguir extendiendo al resto del país por la evaluación positiva que hay. Al día de hoy llevamos 262 disposiciones judiciales, es decir, han pasado más de 500 personas por el sistema. En ningún caso se puso en riesgo a la víctima en un proceso evaluado como de alto riesgo. Y han habido en los casos necesarios respuestas operativas policiales que realmente permitieron contener situaciones de transgresiones.